Hola, espero que estés muy bien, yo soy Rey y bienvenidos una vez más al canal. Esta ocasión es un video algo diferente porque es la primera vez que nos llega un paquete. No tengo realmente idea de lo que se trata. Como sabrán, yo estoy todo el día, realmente todo el día, fuera de mi casa, entonces me hizo favor una vecina de recibir este paquete, el cual no cabía en mi buzón. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Es como un sobrecaja que no tengo idea de qué puede hacer. Ustedes disculparán mi cabello alborotado, pero me acabo de salir de bañar y de verdad ya lo quería abrir este sobrecaja que no sé qué sea y que es esto. En verdad, wow, cuando llegó dije, por Dios, qué será, porque me puse a pesar y bueno, las especificaciones de la cosa, esta caja sobre no sé qué sea, me dice, bueno, me menciona que es el programa, pero así no me voy a, no, pedí, creo que nada. Entonces, el nombre por el nombre no me suena qué es lo que sea y sí, si es mi nombre, si soy la persona, entonces este es el sobrecaja que es lo que vamos a ver. Realmente no sé qué es lo que puedo hacer porque, ¿se dan cuenta? Miren, voy a hablar de lo que le sobra la caja y esto en realidad no es muy grande, pero miren, se enganchó. Pero no, no cabía en mi buzón, entonces me hice a favor una persona de recogerlo y pues ya, vamos a ver de qué se pasa. Pues bien, ese es el paquete que nos llegó. Ahora, déjenme saber cómo se corta la caja por aquí. No sé de qué se trate. No sé de qué se trate. Hijo, por Dios, tiene otra envoltura. Otra envoltura, ok. Pues es esta caja, que no sé qué sea. ¡Sí, es de Canon! Ahora entiendo por qué decía programa Zoom. Entonces, hace mucho tiempo les he de contar que yo me inscribí. Más bien, yo soy, se puede decir que miembro de Canon, obviamente. Este paquete, pues vamos a ver de qué se trata. No, no, de verdad no, no tengo idea. Parece como un librito. Esta es tu creencia, que te hace miembro al club. Como pueden ver, es esta y ya soy parte del miembro. Ya soy parte de la comunidad Canon. Wow, está súper, súper bonita. Y esta tiene un pequeño holograma, aquí. Esperen, esperen. Déjenme ver. Creo que ahí está. Como pueden ver, tiene un pequeño holograma, aquí. Wow, está súper padre. ¿Qué es esto? Vamos a ver de qué se trata. Nos dan certificados de talleres. Este es para... Estos son talleres, por lo que quiero creer. Estos son cortesías. Son certificados. Wow, son súper, súper padres. Hasta nos dan descuentos. Estos son certificados para un taller de revelado. Si se pueden dar cuenta, wow, te dan como que varios. Varios certificados, varias cortesías. Entonces, ver talleres. ¿Qué será esto? Esto es una pequeña carterita, quiero creer. No sé qué sea realmente, pero yo pienso que es para las memorias o tarjetas. Yo quiero creer que son para las memorias. Está súper, súper padre esta carterita. Trae una pluma. Una pluma está súper bonita. Nos trae... ¿Qué es esto? No sé qué es. Es como una telita o un paño. Ay, no, lo puedo sacar. Es un pañito como para la cámara, ya vieron. Así como para ver con lo que limpias los lentes. Y esto es lo que nos dice Viver Clip. Si quisieras saber cómo yo obtuve este kit, este kit de bienvenida, déjamelo saber en la parte de los comentarios. No sé qué, aunque idealmente aparecieron. Y esto es lo que nos puedesStar. No o en filo. Y esto es lo que me gustó. Lo bueno. Para la vida... Y esto no lo haría. Y está bien. ¡Suscríbete al canal!